Hola, hoy estamos con Santiago, el fundador de Santis Jurassic. Santi, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santi, cuéntanos de qué se trata tu idea de negocio. Mi idea de negocio es una empresa temática en la prehistoria que quiere crear juguetes para los niños entre 3 y 12 años. Y cuéntanos cómo nació esta idea y por qué piensas que es innovadora. Mi idea nació cuando tenía 5 años de edad en donde mi padre me hizo saber que el futuro son los niños. Y la mejor manera de que este futuro sea un futuro brillante es hacer que su presente sea perfecto. La mejor manera que yo encontré para hacer que su presente fuera un presente digno de un niño es hacer que este sea entretenido y que lo disfruten al máximo. Yo pienso que mi idea es innovadora porque le intenta enseñar a los niños por medio del entretenimiento, favoreciendo el aprendizaje por asociación, en una etapa en la que tienen mayor actividad cerebral. ¿Y cuál es tu visión a futuro para tu idea de negocio? Yo veo a Santis Jurassic en el futuro como una empresa bien estructurada que sea capaz de desarrollar todas las actividades propuestas. ¿Y cuál ha sido tu mayor influencia o las personas que te han ayudado a desarrollar tu idea? Mi mayor influencia, como ya he dicho, es mi padre, el cual me dio toda la idea del emprendimiento, pero también le tengo que agradecer a toda mi familia, a mi madre, a mis tíos que siempre me han estado apoyando y también al colegio que ha incentivado mucho el empresarismo en nosotros desde muy pequeños. Bueno, Santi, muchas gracias, me gusta mucho tu idea, muchas gracias por venir y cuéntanos si te podemos encontrar en alguna red social. En Instagram me pueden encontrar como santisjurassic-oficial y por email como santisjurassic.com Muchas gracias. 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 Gracias.